150, 160 kilos, tenerlo bien, clasudo, tiene que comer de corrido, muy linda tropa, son ahí están. 60 días para pagar, tiene que ir a en Che, 8-4, 8-3, 8-2, para arrancarlo, ¿qué digo yo? 8-2, para arrancarlo, ¿qué? 79 me gusta Che, no, no, dale palo. 79 pesos, 79, 79 pesos, 79, 79 pesos, 70, medio, 80, 80, 80, ni abierto está el Martín, 80, 80. 79, 50, 50, va, 79, 50, 50, 80, Daniel, la gente de Huinka, 80, 80 y medio Germán, y medio y uno. 80, 50, te voy a esperar Martín, 81, 1,50, 82 Germán, 82, 81, 50 por la gente, 82, 2,50 Daniel, 2,50, 82 pesos, 82, 82, 82 pesos, 82, 82, medio, 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 3 Martín, 3, 82, 50, 51. Juancito, recordale que este ternero va a ser un compensatorio, lo están pagando 70 pesos este ternero, porque mirá los kilos que van a ganar. 3, 3,5 Daniel, 3,5, 83 pesos, 83, en sala va la oferta, 83, 3, medio, medio, 4 Martín, 4, te pedí 5 disparando, 4, 83, 50, 50 tengo, 8, 3, 50, 1,50, estoy con vos, 8, 3, 50, 1,50, 2, 8, 3, 50 y 21. A ver, preguntale a Martín, no le preguntaste nada. Vamos al lote 4, señoras y señoras, vamos al Valle de Catamarca, sí señor, no saben comer, por supuesto, Angus, Negros, Colorado, Jerez, por algún careta de calidad muy bueno, revisados por Leonardo, llevan 30, 60 y 90 días para pagar, son 63 los terneros. Los 63 terneros van a pesar 168, 178 kilos. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Están firmados terneros y terneras juntos, por supuesto, estamos ofreciendo los 63 terneros que tienen en pantalla, pesan 168, 178 kilos, los terneros que son 63 revisados por Leonardo, llevan 30, 60 y 90 días para pagar. Rápido Plata, muy linda tropa, muy lindo ternero, ¿ves? Ahí lo tienen, qué bueno en Parnacalos, ¿qué me dijeron? Póngale plata a los 80 pesos, Parnacalos, ¿quién? Los 80 pesos, Parnacalos, ¿quién? Digo yo, ahí lo tienen. ¿Cuánto, cuánto para arriba? Los 80, 79, 78, que están en el Fernando del Valle de Catamarca, en la provincia de Catamarca, sí señor, ahí están. Muy lindos terneros revisados por Leonardo, de don Fernando Ciancaguil en la tropa, ¿eh? Muy linda tropa, muy linda hacienda, ¿eh? Escucha oferta, ¿cuánto, cuánto para abrirlo? Ahí los tenés, Martín, ¿qué me dijiste? Los 80, los 80, 79, 78, se los arranqué, ¿para quién? Vamos, Plata por ahí los tiene, excepcional ternero. Muy linda tropa, muy lindo ternero, un ternero excepcional. Vamos, ¿cuánto, cuánto para arrancarlo? ¿Qué me dijeron? ¿Cuánto me dijiste? Plata por ahí, ¿cuánto valen qué? 78, 77, por ahí tiene que ser la cosa, ¿eh? 7, 7 para abrirlo, ahí están, pesan 168, 178 kilos, 63 son los terneros del Valle de Catamarca, en la provincia de Catamarca, sí señor, 30, 60 y 90 días para pagar. Vamos, ahí están, excepcional a la tropa, ¿eh? Pesos 72, medio Nicolás, medio, en Catamarca están, en provincia de Catamarca, 72 pesos 72, 72 pesos 72, 72 pesos 72, 72 pesos 2, medio Nicolás, medio te espero, 72 pesos 72, 72 pesos 72, 72 pesos 72. Juan, te voy a hacer el cuento mientras tanto. Está hablando con Nicolás, pero a su vez está hablando con el cliente, y entonces por eso se hace... Hay que esperar, hay que esperar, te agradezco la oferta, Martín, ¿eh? Medio, medio 3, Martín, 3, 3 y medio, medio, 73 pesos 73, 73 pesos... Lucio, sé que tenés que hablar con el cliente, hablar con Nicolás, y para escucharme a mí se pone difícil, pero la calidad de este ternero no lo conseguís en ningún lado, es excepcional el ternero, te va a gustar un montón y vos lo tenés cerca, no desaproveché. 73 pesos 73, medio... Nico. Nicolás, no, 73 pesos 1, pesos 2, estoy con vos, estoy con vos, 73 pesos 73, 73 pesos 73, 73 pesos 73, 73 pesos 1, pesos 2, 70... Sí, estoy con vos, Martín, estoy con vos, querido. 73 pesos, medio, 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 Germán, te espero con mucho gusto, Germán. Fijate lo que tiene el ternero, la genética que tiene esta tropa, de acá de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? La genética ahí de Santa María, ahí están, ¿eh? Ahí están, de la dulce la genética que tienen, 73 pesos 1, pesos 2, 7, 3, vendí, vendí. No te espero, Germán, no. Sí, yo lo espero con mucho gusto. ¿Sabés qué? La gente de Jesús María me dijo que estaba interesada en ese lote, estoy esperándolo. No se puede comunicar. No se pueden comunicar, lamentablemente. Vas en 73 y 73 y medio, se le está pidiendo al señor Nicolás que está comunicado con Jesús María, pero que se le corta la comunicación. Hay oferta, Nico, 73 y medio, y si no, no va, ¿eh? No. Si no, no vamos... 73 pesos 1, medio, medio, 4, 4, estoy con Germán, 4, 74, 4, 5, 74, pero déjame llegar a 80 pesos, 75 pesos, déjame llegar. 74 pesos 74, 74, 74, medio sí, medio sí, no, 7, 4, 4, 1, 4, 2, 7, 4, 4 y vendí. No podemos esperar más, Nicolás. 7, 4, vendí, fueron, 74 pesos en Catamarca y se van, 7, 4, vendí, vendí. Se fueron, Iván, se fueron, 7, 4, Martín. Descontado, muchachos, a dar vuelta el cinturón, se cargan y se manda la platita. Muy bien, 200, 210 kilos, descontado, se puede completar la doble piso, revisados por Conrado, están en la provincia de Buenos Aires, muy lindo ternero, excepción a la hacienda que le van a poner, que van rápido, plata y lo tienen. ¿Qué me dijiste? Ponerle plata y lo que van a llevar en 80, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 7 para arrancarlo. ¿Quién? Vamos, ¿cuánto me dijiste? No te veo, 7, 7 para abrir los 77 pesos. ¿Quién dijo yo? Ahí están, excepción a la hacienda. Mucha calidad, buena genética, muy linda tropa. Son 95 y se puede completar la doble piso, revisados por Conrado, muy linda hacienda. Ahí están, plata por los que van a abrir los... Ahí están, descontado van, descontado la hacienda. Ahí están, excepción a la hacienda. ¿Qué van, el 7, 8, 7, 7 para arrancarlo? O los 7, 5, ¿quién dijo yo? Los 75 pesos para quién. Hay 7, 5 para abrirlos, vamos. Ahí lo tienen, eh. Miren la calidad que tiene ese ternero, una clase excepcional. Ahí están, Adolfo González Chávez, sí señor. Provincia de Buenos Aires, Adolfo González Chávez. Ahí están, muy linda tropa, revisados por Conrado. ¿Cuánto le van a poner? ¿Qué van a abrir los... ¿Cuánto, cuánto, muchachos? ¿Cuánto ya tenés? ¿Cuánto para arrancarlo, che? Muy linda tropa, es muy lindo ternero, bien definido, muy correcto. Plata por el que vale, che, 7, 8, 7, 7, 7, 5 plantos, eh. 7, 5 para arrancarlo, ¿quién? Ahí están, es poca plata, Martín. Es poca plata, van de contado, yo te entiendo, pero valen más plata que eso. Te agradezco, Martín, muchas gracias. Ya tengo esa plata, 70 pesos tengo por acá, 70 pesos, 70, 70 y medio, ¿quién llamó? Medio, ¿quién llamó? 70 pesos, 70, 70, medio, acá tengo la primera oferta de 70 pesos, no, acá fue la primera acá. Esperá, 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 Juan, vos querés la primera, vos querés... Sí, señor, la primera la tiene el señor de Huynca, Martincito, pedí el 70 y medio. Vos tenías la primera, Martín, vos tenías la primera. No, no, pero así lo dejamos tranquilo a todos, decíle a Norberto que se lo pide un amigo, 70 y medio, pedíle a Norberto. 70 pesos, 70, 70, 70 y medio. Medio, medio, Martín, 70 pesos, 70, 70, ni abiertos están todavía, medio, uno, Daniel, uno, uno. No, acá tenemos que conformar a todo el mundo. 70 con 50, 50 tengo, 70 con 50, 1, 52, uno, Daniel, uno, uno y medio, Martín, uno y medio. Hiciste el... Sí, señor, 1, 20, 1, 50, señor. 1, 50, 1, 71, 50, le pido. 71, 50, 71, 50, 71, 70, Martín. 71, 70. Decíle que tiene cuerda para rato, decíle. 72, joven. Escuchame, te hicimos el cuento que le abriste primero, te hicimos todo el cuento. Sé rápido con las ofertas, por lo menos, viejo. 72, Daniel. Se te van a ir, eh. 71, 50, 2, 20, Martín. 72, Martín. 72 pesos, 72. 72 pesos, 72. 72 pesos, 1, pesos 2. 7, 2, 20, 20. Estoy con vos, 20, 50. Ahora, ahora ponele. 50. Ahora ponele. 50, 72, 20, por el señor acá. 72 con 20, 21, 22, 50. 70, 70, 72, 70. 72, 70, te pide Martín a vos. 70, 72, 50, voy. Decirle que ni lo piense, Martín. Decirle que ni lo piense, Martín. 72, 50, 70. 7, 2, 50, 70. 70. 72, 50, 1, 50, 2. 70, te dio Martín. Esperá que me diga que haces. 70, 73, Daniel, no te veo. 73, Daniel. Para no, por el pájaro, por la manía volada. 72, 70, 71, 72, 72. 3, ¿me diste? Te voy a esperar, cómo no, con mucho gusto. La gente de Huincar Renancó. 72, 70. 3, te toca, Daniel. Daniel, no estamos toda la vida acá, vamos a vender, vamos a vender. 72, 70, 70, vendí, vendí. 3, 3, 20. ¿Y qué querés que haga, Martín? Es mi trabajo, hermano, me culpamos. No, pero quien tiene más agachada que usted es de Huincar este. 73 pesos, 73, 73 pesos, 73. 73 pesos, 1, pesos, 2, 7, 3, vendí, vendí. 20, 20, te dio Martín. 20, 20, 50. 50, pero se lo pongo yo, 20, 50 a vos. 50, 50. Si querés le pongo, pero a vos no te tengo confianza. 50. No te tengo confianza. 70, 73 con 20, 20. 50, 73 con 20, la 22, 7, 3 con 20, no te espero Roberto, no, Roberto no te espero. 50, 70, 70. Mirá que le vuelvo a poner de vuelta. 70, 73 con 50, 1, 52, 7, 3, 50, 50, vendí fuera. Mariván, 7, 3, 50.